Aquí en Manguili, al sur de Madagascar. Y queremos dedicar esta canción a todos y a todas los alumnos y alumnas, directores y estudiantes y todos de Miguel de Libes de Madrid. Y ahora estamos encantados, vamos a pedir este año que nos ayudéis para las clases azules, de clases bleues, para que 4.000 niños y niñas de Madagascar tengan también su derecho respetado en el de venir a estudiar al borde del mar. Por todos vosotros, vengamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!